La bendición de Dios, todo poderoso, Padre y Espíritu Santo, haciendo su oficina para escapar de siempre. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre y Espíritu Santo, Festival de la Cazuela, lo vamos a disfrutar, bandas y grupos norteños, siempre los van a escuchar, todos los hijos ausentes nos vienen a visitar. Bonito pueblo la barra, yo te canto con amor, es tu parroquia preciosa, Santa Mónica un primor, como todo caliciente, yo mi respeto les doy, y con orgullo les digo que de la barca yo soy. Y nosotros somos... ¡Nuevo Mariachi, la barca! El 22 de noviembre, al músico a festejar, todos los grupos locales, salen mi pueblo a alegrar, que hermoso se ve la Hidalgo, ya viene la procesión, con flor, bailes y vestuarios, miramos con emoción. Las fiestas son muy bonitas, la barca no es la excepción, los marechis y el tequila, son toda una tradición, a sus lindas alboradas, todos van a madrugar, la Virgen de Guadalupe, en diciembre a festejar. ¡Mónico pueblo la barca, yo te canto con amor! Es tu parroquia preciosa, Santa Mónica un primor, como todo caliciente, yo mi respeto les doy, y con orgullo les digo que de la barca yo soy, Y con orgullo le digo que de la marca yo soy